En los próximos meses se habrán de graduar en Río Verde por lo menos 500 estudiantes de nivel superior, mismos que se habrán de enfrentar a la triste realidad del no apoyo, no oportunidades y no empleo. El ingeniero Juan José Guillén Miranda habló de esta triste realidad que obliga a los jóvenes rioberdenses a buscar oportunidades en otros estados. Sí, de hecho ahorita estaba platicando con el candidato del PAN y yo creo que institutos sí tienen aquí en Río Verde, lo que hace falta es oportunidades de trabajo, que tengan empresas, que consigan empleos con los estados, que hagan convenios con ellos para que puedan traer ingresos de otros países aquí, no solamente mexicanos, sino que ahorita les comentaba, hay parques industriales que están viniendo a los estados vecinos, que es Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, próximamente vamos a Doblea San Luis, entonces aquí tienen suficiente terreno y tienen suficientes recursos como para poder ampliar el crecimiento en el área industrial, no solamente en el campo, sino en el área industrial. Nosotros hicimos una recicladora, la recicladora fue un proyecto que hice con mi hermano, fue acerca de la recopilación de todo el plástico que teníamos aquí en la zona, nuestras recicladoras se llaman recicladores de zona media, estábamos capacitando a todas las escuelas desde el nivel básico, que era kinder hasta universidades, en la cual apoyábamos a los jóvenes con equipos deportivos, pinturas, para hacer la recolecta de todo ese material y poderlo utilizar en el ambiente. Tuvimos apoyo, de hecho buscamos apoyo, no recuerdo ahorita quiénes fueron, pero no tuvimos el suficiente apoyo, todo fue con nuestros recursos, y como les comentaba, fue algo que nosotros decidimos hacer por nuestro propio... Les recuerdo a los candidatos que Río Verde tiene potencial en jóvenes profesionistas, a los que tienen que voltear a ver. Cerquen a los jóvenes, la verdad ahorita los jóvenes aquí en Río Verde son personas muy inteligentes, que tienen buenas ideas, y la base debería ser en ellos, porque ellos son el futuro de aquí del municipio, y ellos son los que van a ver el problema en un futuro, nosotros ya vamos para adelante, y ellos son los que van a tener que agarrar todos los defectos, o las mejoras que nosotros podemos proponerles ahorita.